En la tarde de este miércoles han comenzado las actividades incluidas en la programación de las jornadas Vendimia entre Volcanes. Una iniciativa del Ayuntamiento de Ciudad Real a través de su Concejalía de Turismo y en colaboración con el proyecto Geoparque Volcanes de Calatrava y Saborea Ciudad Real. Pues lo que vamos a hacer va a ser un recorrido sobre la historia volcánica de Ciudad Real y de toda la comarca, pero incidiendo sobre todo en la gastronomía, que tiene mucho que ver también con nuestro campo, nuestra idiosincrasia, no solamente el volcán como fenómeno geológico, sino también la gastronomía tiene mucho que ver. Un food tour volcánico en el que los participantes han podido conocer los orígenes volcánicos de la ciudad, disfrutando además de productos gastronómicos cuyos sabores precisamente están muy influenciados por la historia del terreno del que nacen. El terreno tiene mucho que ver, el terreno volcánico en cuanto a los vinos, muchos productos de los que vamos a degustar hoy. Es decir, que todas nuestras paradas en los sitios donde vamos a hacer nuestra etapa son productos volcánicos, todos. Entonces vamos a parar en tres puntos muy especiales donde ha habido actividad volcánica. Uno va a ser en el centro de un mar, el otro va a ser para explicar un poco todos los fenómenos volcánicos que tenemos en la zona y el tercero va a ser en uno de los sitios donde solamente se puede ver ese terreno volcánico. El Ayuntamiento de Ciudad Real pone en marcha estas jornadas, Vendimia entre volcanes, para seguir acercando la historia de la capital y de su entorno a los ciudadanos, en un momento además muy ilusionante ante la posible declaración por parte de la UNESCO del Geoparque Volcanes de Calatrava-Ciudad Real. Sin duda, tenemos una ilusión y una esperanza de que salga la declaración de Geoparque, pero hay que trabajar todos los días para que este tema vaya cogiendo peso, vaya asumiendo la ciudadanía, pues que tenemos una gran riqueza en nuestra tierra, que es esta posibilidad de explotar esa riqueza geológica que son nuestros volcanes y las características que ofrecen además luego a los que realizan vinos en esta tierra, a esos vinos que son excepcionales y tienen unas características muy especiales y entonces queremos unir eso con nuestra ciudad, con el establecimiento de estelería, con los vinos, con la declaración de Geoparque, pues en unas actividades que hoy comienzan aquí en la Plaza Mayor y que esperamos que la gente se vaya apuntando porque se lo van a pasar bien, van a descubrir cosas de nuestra ciudad, van a descubrir cosas de los vinos que se hacen en nuestra zona. La programación de las jornadas continuará en los próximos días con diversas actividades, desde visitas guiadas, conferencias o cenas maridadas. Toda la programación se puede consultar en la página web del Ayuntamiento de Ciudad Real.